Ready to try, ready to try Provoca, hace boom boom Su cuerpo hace boom boom Mueve su nalga boom boom Retumba todo y boom boom Su cara hace boom boom Y así como te gusta a ti, te lo meto yo Uh oh 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 Y así como me gusta a mí, cómemelo Uh oh 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 Chúpalo, chúpalo, chú chú Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúp chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúp chúpalo Y si no te gusta, pues muérdelo Solo ven desnúdate Uh oh 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 Que esta noche lo vamos a hacer Olvídeme el ayer Si fue malo o fue bien Solo ven desnúdate Noche con mi amor Ya no estoy perdido Te pido por favor No me dé más castigo No me dé castigo No me dé castigo Mientras tenga dinero Mucho money Mucho money Mientras tenga dinero Mucho money Mientras tenga dinero Mucho money Quieres ver dentro de ti otra vez, que yo te doy otra vez Admite que tú me quieres ver dentro de ti otra vez, que yo te doy otra vez Y le metemos pa' el 69, yo me muevo y tú te mueves Ay mami vente conmigo, que yo me vengo contigo Y le metemos pa' el 69, yo me muevo y tú te mueves Todos esos amerguros follan con mamá Se suben a mi carro y se ponen a llorar Toma un caramelo y déjate de molestar Inténtalo de nuevo, tú no eres mi papá Es el porcimiga no sabe ni qué dispara Si tienes tanta calle, aprendo a respetar A tu mierda blanca yo no me voy a enganchar